Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor, regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos, tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, todo problema tiene solución por difícil que sea, hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. Para psicólogos que han desencarnado y que han partido con indios tibetanos, con indios arcángeles blancos, arcángeles de todos los colores, razas que usted pueda entender en el campo espiritual y celestial, yo directamente por medio de las ciencias ocultas, por medio de la alta parapsicología y del mentalismo, llego hasta su elemental, le detecto el mal que usted tiene, la enfermedad, la persona que lo robó, porque yo vengo de una tierra de secreto y de misterio, donde en mi tierra directamente hermano, allá no, allá el que más brujería sepa y el que más pleito sepa, en magia negra es el que gana la pelea, allá no van a darle queda ni a la mamá, ni al papá, ni a la policía, allá los secretos, los misterios y los problemas los agarramos, los arreglamos cara a cara, si un hombre le quitó la mujer a otro, no usamos el machete, ni el cuchillo, ni el garrote, no necesitamos, tenemos el mejor arma que el espiritismo, la parapsicología, con solo yo saber el nombre, la persona, lo extermino, si es mi enemigo, pues con más pero si es su enemigo y usted acude a mi, su enemigo es mi enemigo, porque yo soy para servirle a usted, porque usted confía en mi su conocimiento, su necesidad y yo le ayudo a usted espiritualmente a salir adelante, a tener el éxito en todos los ámbitos, sexuales, emocionales, físicos, aunque la religión es mala y divide, no me importa su religión, yo le colaboro, aunque hay diferentes clases de sexualidad y lo que llaman desviaciones sexuales, no me importa su condición sexual, también le ayudo, si un hombre está enamorado de otro hombre, de una mujer, de otra mujer, yo le ayudo espiritualmente, únicamente hablemos en privado, en secreto, porque secreto que pase de dos bocas se forma un chisme, lo que usted me cuente a mi y lo que yo le diga a usted que sea una unión, un candado, usted el candado, yo la llave y así mismo seremos directamente la esperanza, el futuro suyo está en mis manos, la solución a su vida está conmigo, para triunfar visíteme, consúlteme y le haré solución, usted me dice hermano Sebastián, estoy en Panamá, México, Los Ángeles, en California, en Nueva Jersey, me encuentro en cualquier otra parte del mundo, en Costa Rica como me han escrito y no puedo ir a larga distancia, marque mi teléfono el 320-257-0666 y pregunte por el encollarado, por el secretista, por el patidescalso, por el hombre humilde, que no conoce la edad por larga ni la edad por redonda, pero sabe de magias, sabe de espiritismo, sabe de secretismo, sabe de ayudas espirituales, yo le quito, aquí está el altar negro o negativo que a ustedes han hecho, por medio de velas de cementerio, por medio de esferos de funeraria, por medio de secretos espirituales, yo lo protejo a usted, yo protejo a los suyos, yo lo libro de una porquería, de un mal postizo, le hago vomitar la infección, la porquería, el daño, la enfermedad, el tumor, en menos de 12 horas, a larga distancia, le envío las medicinas también, le hago toda clase de puentes telepáticos, ya probó con la ciencia, ya probó con todo el mundo y no han podido, le han querido colaborar, yo le doy la solución, yo no le quiero colaborar, yo le colaboro, llámeme ya, 320-257-0666, Sebastián Santeros.